Nos encontramos en la tarde de hoy en el corregimiento de San Pablo, Damesis, Antioquia. Me encuentro con un gran amigo coleccionista de hace muchos años, de muchas décadas atrás. De pioneros, diría yo, en esto de los discos A78 en nuestro corregimiento. Les presento a mi gran amigo Carlos Alberto Herrera. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué te va a ver? Bueno, hombre, Carlos, ve, hace mucho tiempo yo quería que compartiéramos un rato. Esto no es, yo diría que no es tanto una entrevista, sino de partir e intercambiar algunas ideas y conocimientos acerca de la música. Y que, y hacerte algunas preguntas referente a las cantinas o a los sitios que ustedes manejaron aquí en San Pablo con la música, cantinas que ustedes tuvieron acá. Carlos, te pregunto primero por la cantina de don Eduardo, de don Lalito, que era tu papá. ¿Esa cantina, en qué año empezó? Eso, pues que sí. A principios de la década del 50. Por los años 50 empezó la cantina de don Eduardo, de don Lalito. Sí, sí. ¿Recordamos cómo funcionaba la cantina, la música en esa época? Sí, eso era una manera de vitrola. Era vitrola. Y después pasó al disco, al tocadiscos, y cuál parte, el sonido, se apreciaba en un radio, Philips, antiguo, viejo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, eso era maravilloso por la música de J porque realmente no conocíamos, ni aquí en nuestro corredimiento no se conocían los pianos, los que en otras partes los llamaban traganique. En fin, eso aquí no lo conocíamos, aquí no existía eso. Después de la cantina de tu papá, ¿cuál de ustedes siguió con la cantina, ya propiamente de los hijos? Seguía existiendo la de tu papá, pero estaba también la de los hijos. Héctor. Héctor empezó con la... Sí, Héctor manejó la cantina. Héctor Herrera. Sí. Bueno, ¿en qué año empezaron ustedes esa cantina? A título propio, de 58, octubre de 58. Qué buen dato, Carlos. Qué buen dato. Abajo, de los calas que hablan llamado Punta Brava. Exactamente, aquí en la entrada al corregimiento había un sitio que nos llamábamos Punta Brava. Punta Brava. Ahí empezó la cantina ya de los hijos de los de Galito. Eso sí, en Punta Brava. Qué bien. Después, después fue muy famosa la cantina que ustedes tuvieron aquí en el marco de la plaza, al frente del parque, al corregimiento. Esa cantina también, ¿quién de ustedes, de los hermanos, la inició? Desde Punta Brava pasamos allá, a ese local del reto del parque, que eso quedaba en lo que era, en un local quedaba en la casa de ustedes, pues. Ah, sí, sí. Sí, eso ahí quedaba en la casa de ustedes, pero local totalmente independiente. Independiente, sí. Hombre, qué maravillosa época aquella donde nosotros, los jóvenes, yo te tengo que compartir algunas cosas que me pasaban a mí en esa época. Yo he sido un aficionado a la música desde un niño. Y recordas que en la esquina del parque había un señor Rubén Escudero que tenía un torno, vendía mecato los domingos ahí en la esquina del parque. Y yo me iba a sentarme ahí en el torno de don Rubén, no era tanto por contar un conflicto, ni un mecato, sino por escuchar la música de la cantina de ustedes. Ahí algunas canciones que yo escuchaba ahí se me quedaron, hasta cuando yo pude ya entrar a la cantina del ronto a preguntarles por los temas, porque acordarte, pues fue recordar eso, Carlos, que a uno de niño, de joven, no lo dejaban entrar a una cantina. Tenía que ser de 18 años en adelante, y el resto yo no podía entrar a una cantina. Bueno, todo aquello, y en aquella época fue maravilloso. Yo recuerdo muchos temas que yo los escuché ahí, y que nunca más lo volví a escuchar en ninguna parte, porque la verdad es que averigüé por muchos, por muchas partes, y con coleccionistas, y todo, y nadie me daba razón de los mismos. Hasta que vos me quisiste compartir algunas pastas de estas de 78, cuando ya ustedes acabaron con la cantina, y los discos los guardaron, vos me compartiste muchas pastas de estas, y la verdad es que yo de esas pastas, algunas no las he podido conseguir, algunas sí las he conseguido. En cuanto al mejor estado, porque estos discos hay que recordarle a la gente que fueron discos muy trabajados, porque fueron de cantina, y les tocó muy duro, eran discos que eran muy buenos, y a la gente había que repetirle un disco cada que el cliente dijera. Entonces los discos se acababan muy rápido. Pero la verdad que para mí fue maravilloso cuando Carlos me dijo que me regalaba algunos discos de los que tenía ahí, que escudiera lo que me sirviera. La verdad que me motiva mucho este momento que estamos viviendo, porque te quisiera preguntar muchas cosas, pero la verdad que a veces el tiempo no es tan largo para uno poder escudriñar lo que uno quisiera saber. Pero si hay cositas que me puedes decir, por ejemplo, yo te quisiera preguntar, Carlos, en aquella época, ¿cómo llegaban los discos a la cantina de ustedes? Pues, había que ir a Medellín a comprarlos. O sea que en Tamesis no se conseguían los discos. Sí, también, pero a fin de año, era la revolución del sonido y de la música. Uno se organizaba y se iba para Medellín, y traía 10, 15, 20 discos de allá. Otra cosa que yo te he querido decir hace mucho rato es el buen gusto musical que tenía la persona, pues el hermano de ustedes que le tocaba hacer eso, de ir a comprar los discos a Medellín, porque la verdad es que casi todos los discos que ustedes trajeron acá a la cantina eran éxitos. A todo el mundo les gustaban. A todo el mundo les gustaban. Y él, quien se encargaba de esa compra. Por lo regular me tocaba ver a mí. Carlos Alberto, ¿te tocaba vos esa? Por lo regular, sí. Yo llevaba discos viejos de aquí. Discos de acá estaban ordenados. Y ahí la guitarra lo cambiaba por discos nuevos. ¿Ah, sí? Sí, esa sí, la guitarra lo conseguía yo. Y lo ponían más corriente de allá. Esa no me la sabía yo. O sea que ustedes podían hacer el trueque de discos viejos por discos nuevos. Y no tenían que dar ningún excedente. No, nada, nada, nada. Esa no me la sabía yo, Carlos. No te la había, sí, la guitarra lo conseguía. No, esa no me la sabía yo. Bueno, Carlos, entonces, en términos generales, ¿ustedes por cuántos años tuvieron la cantina? Pues en el año 58, cuando lo dije ahora, ¿verdad? Hasta ahora que se llegó la pandemia. ¿Qué pasa? Hasta el 2020. Sí, por lo menos el 2020. Inicio del 2020. Eso realmente es toda una vida terminando con la música y conociendo clientes porque la verdad que yo que conocí la cantina que tuve la dicha de poder compartir con ellos con mis amigos en el establecimiento yo podría decir que era un local agradable un sitio agradable donde no solamente uno departía con sus amigos sino con los mismos dueños que eran personas muy amables, muy queridos porque uno compartía con ellos muchas cosas y la verdad es que son momentos que uno no quisiera que pasara en su vida no quisiera que el chico se detuviera en aquella época que uno no usa esas alegrías en la cantina escuchando porque en la cantina de los herreros no solamente se escuchaba el corrido la ranciera el pasillo sino que también se escuchaba el tango el bambuco se escuchaba un artistirado se escuchaba un Juan Arbiso una Margarita Cueto un Juan Pulido es decir era una era una una gama de de canciones de aquella época que a todo el mundo le gustaba maravillosa por eso yo yo le digo a Carlos que que almiro mucho el gusto musical de Carlos que era el que le tocaba ir a hasta Medellín a traer la música para sonar en la cantina muy 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 espectacular era la música en la cantina de todo eso tengo una anécdota Carlos que no sé si te la he contado te la voy a compartir hoy estaba yo muy niño pasaba yo por la calle con mi abuelo mi abuelo me traía de la mano y el tío Alejandro estaba en la cantina que a mi tío le gustaba la cerveza entonces llamó a mi abuelo que entrara mi abuelo entró y él me me entró de la mano me entró allá y entonces le dijo que quería tomar yo recuerdo que él se tomó una cerveza y mi tío Alejandro le dijo que que quiera el disco que más le gustara o que el disco le gustara y recuerdo que mi abuelo vivió un disco de la cara de cantora que le llamaba o llama los besos de mi negra no sabes Carlos que uno de niño la memoria es como una grabadora a mi eso se me quedó para siempre hasta que yo pude entrar a la cantina y preguntarle a a Héctor creo que fue que le pregunté por el disco como llamaba un disco que decía más o menos así Carlos me dijo que llamaba los besos de mi negra pero que estaba quebrado y recuerdo que Carlos lo sacó de la música donde lo tenía que estaba quebrado a la mitad le dije yo a Carlos a Héctor le dije yo arreglemos este disco para que no nos vaya a acabar que ese disco es un disco más bonito a mi me gusta mucho nos pusimos a hacer un nuevo aquí para ponerlo para ponerle hilo y porque no existían las caídas que hay ahorita la pega loca y ese cuento no existía pero hicimos unos huequitos para amarrarlo con hilo pero no caímos en cuenta del otro lado del disco y resulta que arreglamos el lado de los besos de mi negra y dañamos el otro lado porque los huecos salieron precisamente en el surto del disco del otro lado es una anécdota que a uno le llegan a la mente en este momento y que son maravillosas porque imagínate vos ese disco a mi me trae muchos recuerdos demasiado recuerdos tanto que yo me lo vos me regalaste ese disco allá lo tengo en mi pieza donde guardo mi colección lo tengo exhibido porque no solamente porque a mi me gusta sino porque ese es el disco que lo escuché la primera vez que lo escuché aquí en la cantina de los de vela y aquí tenemos una de esas joyas que ellos manejaban en su cantina en aquella época Esto es un disco maravilloso Que es la leyenda del beso De la orquesta Capricho Español Esto para dar exquisitos pudiéramos decir Ahí se corrobora que había música para todos Había cositas muy buenas La verdad que sí, había cosas de todos los Había música de todos los géneros La verdad que sí Claro, de todas maneras te quedo muy agradecido Por el tiempo que me regalaste Para hacerte esta entrevista Y la verdad que sí Mil y mil gracias Y luego la cantina está ahí Todavía está guardada Sí, pues la cuestión de la pandemia Pero ahí está Así pues de que A todos mis amigos, seguidores de mi canal Que están escuchando esta entrevista Los invito para que Lleguen al corregimiento de San Pablo Si cuando ya pasemos esta pandemia Obviamente Pero los estoy invitando cordialmente Para que visiten en San Pablo Támesis La cantina de Los Herreras En el corregimiento de San Pablo Bueno, todos muchas gracias Bueno, a ver, gracias Con gusto La cantina de Los Herreras La cantina de Los Herreras La cantina de Los Herreras